¿Qué pasa con los comercios de San Rafael? Que tengan sus puertas abiertas con los grandes incrementos tarifarios que hay. Pero bueno, lo que nos atañe a nosotros es tratar de frenar en la medida de nuestras posibilidades el avance de esta política neoliberal antipopular que implementa el gobierno nacional y por supuesto el gobierno provincial también porque nosotros como trabajadores estatales estamos profundamente afectados por las políticas que llevan adelante estos gobiernos. Acá en San Rafael estamos realizando lo que se está realizando en todas las ciudades del país. Por supuesto que la campana de resonancia está en Capital Federal a las 11 de la mañana en el obelisco hay un acto donde se van a concentrar miles, miles, ojalá que millones de trabajadores. Cuando decimos trabajadores decimos compañeros que están ocupados, compañeros desocupados, compañeros jubilados, compañeros precarizados. La gran variedad, el gran abanico de gente del pueblo que forma parte de la clase trabajadora que no somos solamente los asalariados o los que tenemos aporte jubilatorio. La población poco a poco, bueno, tiene que ir tomando conciencia, los dirigentes tienen que dejar de joderse y ponerse del lado del pueblo, digo, los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, los dirigentes de la iglesia, todos los dirigentes de las instituciones del pueblo tienen que tomar conciencia y ponerse del lado de la gente. Esto no va más, el bolsillo del asalariado está totalmente disminuido, no hay consumo interno, no hay gente comprando en los negocios, las tarifas son impagables. Entonces, bueno, ¿qué más vamos a esperar? Ya en realidad hemos llegado a un punto donde no se tolera más. Resulta que los trabajadores que estamos en actividad hemos tenido paritarias que rondan el 15% cuando la inflación ya está proyectada en más del 30% anual. Entonces, estamos en una situación límite. Así que, bueno, acá estamos en la lucha, estamos haciendo lo que debemos hacer, estar en la calle.